Yo quiero aclarar primero, yo nunca tuve chofer en los ocho años que soy diputado, que el señor García nunca fue mi chofer, y que nunca fue chofer del bloque de la Unión Cívica Radical. Indudablemente que voy a iniciar las acciones penales y civiles, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué quiero decir con esto, no? Se ve que, yo sé que a mí no me sale gratis haber denunciado una estafa que hacía Seche, que le devuelvan la plata a los usuarios chaqueños, yo sé que no me sale gratis haber denunciado en que Chaco TV es utilizado para perseguir a quien piensan diferente a este gobierno, que no me sale gratis haber denunciado a funcionarios que le dan obra a sus parientes. Pero no pensé que iban a caer a tanta bajeza, ¿no? Haber ocupado esta mentira. Yo le agradezco a algunos medios que me preguntaron primero, ¿no? Le agradezco que me la han preguntado. Ahora, ¿qué creen que me van a ahogantar mi integridad moral, mi honestidad, mi transparencia, que con esto hubiera ganado de denunciar los hechos de corrupción o de pelear contra la droga? Ahora, nuestro gobierno peleó contra esto y vamos a seguir peleando. Que no se equivoquen, no me van a doblar a mí, no me van a doblar. Yo tengo muchos años de vivir aquí en Presidencia de López, a Espeño, en la provincia de Chaco, y todos saben de mi integridad moral. Me pueden golpear una, dos, tres, cuatro, diez veces, pero no me van a doblar mis principios ni mis convicciones. Bueno, ya se inició su margen administrativo en la Cámara de Diputados. Yo felicito a la jueza federal, a nuestro gobierno. Espero que la señora Presidenta de la Cámara le diga a la sociedad chaqueña donde trabajaba este personal legislativo, que era un empleado de la Cámara, que ustedes tienen un chofer de la Cámara, no era chofer de ninguno de los 32 legisladores. Que el ministro de Educación aclare donde trabajaba la otra persona detenida, que se le inicia en los sumarios administrativos. Pero tener estas bajezas, estos son bajezas. Así que señaló Gobernador, así como le pedí por la luz, le pido que investigue a algunos funcionarios de estos cooperativos que hacen y que se preocupe por otras cosas, como por ejemplo, pagarle el salario a los empleados públicos que están esperando. Así que muchísimas gracias y decirle a la sociedad chaqueña que yo voy a seguir peleando con los platos, que puedan seguir todo el tiempo operativo que a mí moralmente no me van a quedar. De ninguna manera. Tengo el apoyo de mi familia, de la gente que me quiere y que me conoce. Muchas gracias. En la movilidad, trabaja en movilidad, en el empleado planta que trabaja en movilidad, como todos los choferes. Yo nunca tuve chofer y, digamos, nunca fue afectado bloque de la Unión Cívica Radical, nunca trabajó en el bloque de la Unión Cívica Radical. Ni en que yo no soy presidente de bloque, ni antes. Nunca. O sea que esto que salió, esta denuncia que salió de la figura directamente a una campaña en su contra, en contra de Cambiemos. Pero totalmente, de la UCR y de Cambiemos. Totalmente. Nunca fue chofer mío, nunca fue afectado al bloque de la Unión Cívica Radical, nunca trabajó en el bloque de la Unión Cívica Radical. Es una persona que trabaja de planta en movilidad de la Cámara Diputada. ¿Cuándo usted dice que va a iniciar acciones legales, más allá de estos portales republicanos, hay aquí contra quién más va a iniciar? Tendría iniciar contra el dueño de Novachaco, que es este señor, que ya tiene varios juicios, probablemente, que no debe tener nada, ¿no? Mario Casalongue. Mario Casalongue, que tiene domicilio por varios lugares. Que es un mercenario, digamos, un mercenario. ¿El ministro de Seguridad lo llamó o la presidenta de la Cámara Diputada lo llamó? Sí, yo hablé con la presidenta de la Cámara, que hizo el sumario administrativo, y seguramente va a sacar un comunicado oficial, porque la justicia me dijo que no le notificaron nada de esto todavía. ¿Marín, qué crees? ¿A qué se debe todo esto? Y no sé, debe ser que... Calculo yo que por todas estas denuncias que nosotros hacemos, y se ve que no me perdona que le digo una paliza a Casalpeña. Sí, Gustavo, ¿tuvo oportunidad de ver la lista del justicialismo, la plata que repartió la internet de Ibania en esa especie, que explica muchas cosas, por otra parte, que supuestamente estaba orientada a apuntalar económicamente la campaña de nuestra ciudad de sus antagonistas? Sí, mi la lista, pero yo pensé como la pequeña época dijo que no tenían dinero, no sé, habría que preguntarle lo que recibieron con dinero, ¿no? Mi la lista, pero no sé, no sé, no fui la final sobre él.